¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living dress o de las diez ¿Quién más va a abrazarte con I mean hello? Nadie puede hablar en serio de algo así Nadie puede tragarse ese buzón Crucifijo, cinta roja, rostra de ajo Nadie puede Di con ella un verano en un pueblo Una casa muy cerca del mar Nos perdimos en la noche Nuestros brazos en los besos Y dijo Brujería Hice brujería Pinche tu muñeco Me dije Eso no me alarma Y ahora no puedo Volver a estar Alguien la piña llovió Y otro pesado cayó Que se despertacizamos el mar De donde da la ilusión Y me da la corazón Que la construya no tiene que ser Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras Para adobar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de radio A ver Elことiulo